Hola, soy Germán Cuesta, socio fundador y CEO de Anote. Anote es una plataforma digital para la comercialización de granos como soja, maíz, trigo, girasol y especialidades como legumbres, maní, pizzingallo, girasol confitero, etc. En forma directa. ¿Cuál es la problemática que resuelve Anote? Desde hace 50 años o más, en Argentina y en el resto del mundo diría, la comercialización de granos se hace de la misma forma, por teléfono. O sea, se venden millones de toneladas de grano a través del teléfono, con la ineficiencia que eso significa, el uso del teléfono, porque más de uno, dos, tres, no se pueden contactar. ¿Qué aporta Anote a esta problemática? Cuando el productor o el comprador toma la decisión de comprar a vender, puede subir desde su aplicación en el celular la oferta de venta y de compra y al segundo, cientos de usuarios van a ver esa oferta. Esa es la primera diferencia con respecto a la forma tradicional de hacerlo. Amplía en forma exponencial la cantidad de potenciales compradores y vendedores y por lo tanto, también aumenta la posibilidad de recibir mejores condiciones y un mejor precio. Con lo cual, diría que esta es la principal ventaja que tiene esta plataforma. La segunda es la reducción de los gastos de intermediación, ya que es en forma directa. No hay intermediarios. Acá en Argentina el costo es aproximadamente del 1 al 1,5% que se paga por la intermediación. Y tercero, la gran ventaja que tiene esto es que permite la trazabilidad de los productos. Algo que en tiempos de pandemia, del coronavirus y posterior a esta pandemia, yo creo que va a ser algo que la demanda va a buscar mucho. La trazabilidad y de dónde es el producto, cosa que Anote permite hacerlo sabiendo exactamente de qué lote viene ese grano. Tenemos un año y medio en el mercado, 400 usuarios registrados y estamos en la búsqueda de inversores que nos ayuden a crecer acá en Argentina y en el resto del mundo. Muchas gracias.